Venimos a gritar juntas, basta, ya. O sea, queremos medidas concretas, prevención, respuesta a las violencias. Queremos condena absoluta por parte de todas las administraciones y de la población. No podemos seguir esperando. Que la violencia contra nosotras sea tan cruda como para que a nuestros agresores, que no tenemos que olvidar que la gran mayoría son nuestras parejas, nuestras exparejas, que te asesinen delante de tus propios hijos. La verdad que es tremendo. Estamos sufriendo en este día.